Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Creo que ya extrañaba esto y es que en este vídeo vamos a hablar de spoilers y teorías sólo de la serie de Be My Favorite. Entonces comencemos con este vídeo. Bueno amigos, la verdad no sé por dónde empezar. Ya saben que este vídeo es pues como un podcast, así que voy a explayarme y voy a hablar todo acerca de lo que se me ocurre que va a pasar en los próximos episodios de la serie. La serie es diferente al libro, ya se los había comentado. Entonces parece que le están poniendo unos toques mucho más dramáticos a la serie. Si se han dado cuenta, en el próximo episodio, que es el episodio 7 que va a salir, Pizan y Kawi se están acercando un poco más. Ya saben que en el episodio anterior se besaron por primera vez. O sea, mejor dicho, Kawi besó a Pizan. Y pues fue un momento como que, ¿qué rayos está pasando aquí? Porque literal Kawi solamente pasó un episodio que ya había rechazado a Pizan. Entonces me quedé como en shock, ¿no? Pero pues a esto vemos, o sea, podemos notar gracias a ese beso que Kawi le dio estando borracho, que inconscientemente Kawi se está enamorando de Pizan. Solamente que él pues todavía piensa que pues que le gusta a Premai. Y o sea, tiene tan, tiene esa idea tan metida en la cabeza que no puede imaginarse que ya tiene sentimientos por Pizan. Ya en el próximo episodio, pues parece que los dos hablan. Y no sé, creo que hablan acerca de pues que tal vez en el futuro pudiera suceder algo. O sea, yo creo que eso, porque veo que Pizan sonríe. Y si no fuera una esperanza para él, no creo que sonreiría. O sea, yo creo que Kawi le dice algo que hace que Pizan como que sienta esperanzas de que tal vez Kawi corresponda a sus sentimientos más adelante. Ahora, la verdad, estoy muy entregada de saber qué va a suceder en el próximo episodio. O sea, de verdad, no saben las teorías que se vienen. La GMMTV publicó algunos videos de detrás de cámaras. Y con esos videos nos soltaron varios spoilers que van a pasar en los siguientes episodios. Bueno, en el próximo episodio, pues va a suceder lo que ya sabíamos que es que el papá de Kawi va a ir al doctor. Y pues van a suceder escenas como que hagan que la relación de Kawi y Premai como que sea más sólida de alguna forma. Porque el papá de Premai es el que va a ayudar al papá de Kawi. Entonces, Kawi está pues eternamente agradecido con Premai porque su papá le salva la vida a su papá, al papá de él, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso hace que Kawi sienta que todavía sigue enamorado de Premai. Y también en el próximo episodio vemos que Kawi vuelve a utilizar la esfera que lo traslada al futuro, a su presente de 30 años. Entonces, pues utiliza la esfera y viaja al futuro para conocer qué es lo que le espera a los 30 años, o sea, 10 años en el futuro. Y creo que las cosas que encuentra no son muy agradables. Esto lo digo porque hay spoilers donde se ve que él pues se volvió un cantante famoso. O sea, yo deduzco eso. Yo pienso que él en el futuro va a ser un cantante famoso, va a tener reconocimiento. Pero, pues sus relaciones con sus amigos, con las personas que conoce e incluso con Pisan han sido afectadas negativamente. Eso lo digo porque, por ejemplo, se ve en los avances que publicaron la GMMTV, se ve que Kawi está hablando con Premai y Premai lo mira como enojada. O sea, como ni siquiera quiere verlo. O sea, Premai tiene una actitud tan fría que no es típica de ella, porque ella, pues como sabemos, ella es una persona bien dulce, bien amable. Ha sido muy buena con Kawi, entonces como que no entiendo por qué está enojada con Kawi. Pero algo hizo Kawi en esos 10 años que hace que Premai no quiera verlo. Ahora Kawi obviamente está confundido porque él no tiene ni idea de qué ha sucedido. Y me imagino que también quiere saber dónde está Pisan y no lo encuentra. O sea, no encuentra Pisan. Ahora, parece que todos están en una clase de fiesta. Premai está con vestido, los demás usan trajes, entonces parece que están en una fiesta. Y en esa fiesta, pues Kawi se pelea con Not, que ya saben, es el ex amigo de Pisan, que es un tipo pues demasiado odioso para nosotros de la serie. Y pues algo sucede que no aparece Pisan, o sea, no aparece Pisan en esa línea de tiempo. ¿Qué habrá sucedido que cuando Kawi regresa, porque hay unos en los avances se ve que Pisan va a la habitación de Kawi y observa cómo Kawi regresa al pasado. Kawi regresa y cuando ve a Pisan, lo abraza. O sea, literal va corriendo hacia él, lo abraza y llora de emoción al verlo. Eso es porque algo, pues tal vez algo en el futuro le sucedió a Pisan, o tal vez pues Pisan ya no existe en ese futuro. No sé, algo sucedió que hace que Kawi se emocione de ver a Pisan de nuevo. Y pues con eso confirmamos la teoría de que Kawi quiere a Pisan. O sea, debe tener sentimientos por él de alguna forma si lo ha extrañado bastante. Y también en el trailer oficial, pues él dice que el mayor error que pudo haber cometido es no tener a su lado a Pisan. Como refiriéndose que no puede vivir sin él, que no es feliz si Pisan no está a su alrededor. Ahora también hay un super spoiler, o sea, no entiendo qué está pasando. Pero parece que Kawi, o sea, él a pesar de todas las cosas que haga, definitivamente, no sé, o sea, pareciera que la boda de Premay y Pisan va a seguir sucediendo. Porque en los avances se ve que están en una boda, o sea, ahí se ven las fotos de que Kawi está con Terno, Pisan con Terno, o sea, con traje de boda. Está ahí Max y Premay está con un traje de novia. O sea, alguien se va a casar. Y no, o sea, no quiero ser, no quiero ser pesimista, pero tal vez, o sea, la boda de Pisan y Premay tenga que hacerse. O sea, creo que en el futuro tal vez esa boda tenga que suceder. O sea, no casarse, pero creo que la fiesta, ese momento debe suceder y algo debe pasar para evitarse ese día. O sea, pero tal vez es como un evento que no se puede detener, no sé, o sea, creo eso. Pero la cosa es que está todo bien, está bien interesante. Yo la verdad estoy bien emocionada por los próximos episodios. Hay un spoiler también donde los dos están así en esta imagen. Los dos están muy cerca y pareciera que se quieren besar de nuevo. Entonces, o sea, ellos dos, fijo, que Kaui y Pisan ya se están enamorando bastante. Kaui ya está correspondiendo a los sentimientos de Pisan. Así que se vienen escenas muy, muy bonitas. Yo estoy emocionada. A ver, coméntame tus teorías. ¿Qué crees que pase en los próximos episodios? Yo la verdad estoy bien confundida. Estoy entre emocionada entre que quiero saber qué está sucediendo, pero también quiero que me sorprendan, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.